El poderoso huracán Irma tocó tierra la madrugada de este miércoles en Islas del Caribe con vientos de 295 kilómetros por hora, golpeando Barbuda, Antigua, Anguila y San Martín mientras se dirigía hacia Puerto Rico. Cuba y Florida en Estados Unidos todavía estaban en el camino de la potencialmente catastrófica tormenta categoría 5 en la escala Zafir-Simpson, la más poderosa registrada en el Atlántico de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Al final del miércoles se pronostica que Irma azote la costa norte de Puerto Rico y desde allí se espera que llegue a la costa norte de Haití y la República Dominicana el jueves antes de dirigirse a Cuba. Las alertas de huracán estaban en efecto para gran parte del Caribe, Puerto Rico y partes de la República Dominicana. La trayectoria actual de Irma muestra en su camino a gran parte de Florida, a donde se espera que llegue el domingo después del mediodía en lo que sería el segundo impacto de un gran huracán en dos semanas tras el azote de Harvey categoría 4 en Texas. En preparación, las autoridades de Florida han declarado el estado de emergencia y ordenado la evacuación obligatoria de turistas de los callos desde esta mañana. Los meteorólogos califican a Irma como una monstruosa tormenta con un diámetro de 257 kilómetros y vientos que se extienden a 193 kilómetros de distancia desde su centro. Con información de Pablo Tonini, Notimex.